Vinieron de mundos distintos para vivir un amor imposible. Tu padre te prohibió estrictamente andar con revoltosos y alborotadores. Esta crisis social los unirá y también los enfrentará. ¡Es el infierno! ¿Y qué hace mi papá saliendo del infierno tan quitado de la pena? ¡Es el pinche diablo! En el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil Mexicano. Tlatelolco. Verano del 68. Domingo 30. 11 p.m. Este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!